Miren, es tan así ya que los residentes no tienen la misma ayuda que tienen los ciudadanos norteamericanos, no la tienen la misma ayuda. Entonces todo el que se vaya allí se arriesga, ¿a qué? Porque quiere conseguir el sueño norteamericano. Ya que los pueblos no le garantizan a ellos, ni a nosotros tampoco, no lo garantizan siquiera la vejez, no lo garantizan la salud, la educación, un trabajo digno, porque estos pueblos son maltratados, sacrificados e humillados por las potencias. ¿Cómo es posible que República Dominicana tiene oro, tiene plata, tiene níquel, tiene petróleo y mira la condición en que estamos los dominicanos? Entonces, no ven entonces ese espejismo, vamos todos para Estados Unidos, porque allí entonces nos garantizan la educación, la salud nos garantizan, allí nos garantizan un buen trabajo, nos garantizan la forma de sobrevivir, garantizar mi futuro. ¿Y por qué en República Dominicana? ¿Por qué en Haití, un país empobrecido? ¿Por qué en los países como Honduras, como San Salvador, Guatemala, el mismo México? ¿Por qué en México? ¿Por qué razón no se garantiza un sistema económico donde se semeje más o menos al imperio norteamericano? Bueno, ahora bien, cuando el imperio norteamericano ve que estos países están avanzados, entonces va y le tranca en el juego. O sea, es de doble vía la cuestión. Si ve que un país de estos avanza en la parte tecnológica, en la parte científica, en la parte también de que los pueblos se están liberando, no le interesa, entonces va y le acorta la ayuda. Bayron Macanera dice, tú eres socialista, tú eres un corrupto. Ahí está la ley de Maniaki, que fue un ruso que trató de luchar contra la corrupción y la transparencia. Entonces ahora cuando un país tiene parte de la corrupción y la transparencia y tiene problemas con algunos corruptos que no le interesa a ellos, lo mete en esa ley. Por ejemplo, cuando Hugo Chávez quiso hacer un socialismo hacia el siglo XXI y que el país iba avanzando en la parte económica sólida y fuerte, que iba sacando la pobreza, el caso Lula da Silva de Brasil, que iba sacando, sacó 40 millones de la pobreza, a ellos no les interesa eso. Veían eso como algo terrible para las manos de obra que ellos quieren coger la tabarata de esos latinoamericanos. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué quieren con Latinoamérica y qué quieren también con los pueblos africanos después que lo explotaron, después que lo humillaron? O sea, ¿qué hace un ser humano que encuentra la oportunidad de emigrar a Estados Unidos? No sé, va a los Estados Unidos porque ya en la psique humana existe, que es el país de la salvación del mundo para cualquier tipo de desempleado. Porque ¿quién lava los platos en Estados Unidos? ¿Quién recoge la basura en Estados Unidos? ¿Quién hace los trabajos más pésimos de Estados Unidos? Son esos inmigrantes ilegales. Entonces, este estado de tratar de sacrificar a los latinoamericanos por unas elecciones, por una campaña que viene a ganarse de los adeptos, de los blanquitos, es así. Hoy, el mundo, el mundo, el mundo de los africanos, de los pobres de África, de los árabes que están allí también, que están ilegales, de los latinoamericanos y más de los mexicanos, pues, usted verá que hay casi desierta de los reportajes que están haciendo, de que estos muchachos que están ilegales allí, pues, trabajan para conseguir su dinerito y tratar de enviarlo. Ahora, si los Estados Unidos fueran más conscientes de esta persona que trabajan duro y que está ilegal, traten entonces legalizarlo a ellos, que lleven sus documentaciones y traten también de que ese capital, de esos impuestos, que no se vaya, que también regrese también a los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos, por cada dólar que ustedes les saquen, los Estados Unidos desangran la economía. Y eso es terrible para ellos. ¿Por qué están combatiendo ellos el narcotráfico? No es por combatirlo, sino porque se dan fugas de capitales. Y esa fuga de capitales desangra la economía norteamericana, la desangra completa. Entonces, hay que tratar de que esas fugas de capitales no se vayan a otro lado porque ellos no las necesitan para la negociación. El país más deudado del mundo son los Estados Unidos. Son 23 mil trillones de dólares que deben los Estados Unidos norteamericanos, diferentes países. Dice que al rato están vendiendo ellos lo que es el bono soberano. Norteamérica lo vende constantemente para sustituir a una nación con tantas necesidades, para suplir el área educativa de las jubilaciones, de las pensiones, para suplir el área de la salud. Y Estados Unidos es un país con, verdad, que yo elogio. Yo elogio tanto a Estados Unidos porque su forma de solidaridad del pueblo norteamericano es excelente. Ese pueblo norteamericano, anglosajones, ese pueblo asiático, ese pueblo árabe, africano, latinoamericano, que está aglomerado en Estados Unidos, trabajando fuerte, ese pueblo, son solidarios. Cuando van sus hijos a luchar, no quieren que vayan a luchar, porque a veces van por otras causas. En el caso de la guerra de Vietnam, ¿quién creó el rock and rock? Fue los africanos que crearon el rock and rock, en una forma de protesta contra la guerra, contra la parte racial. Y se crearon una serie de fenómenos también, en contra también de los afroamericanos. Y crearon una obra llamada LSD, para eliminar a los negros. Y hay una serie de luchas raciales que se han dado en Estados Unidos. Y en el que vamos a llamar, que quizá el mismo pueblo no se da cuenta. Porque, como repetí al principio, quieren crear un estado neonazista, neonazis. un estado con una raza blanca o azules y tratar de eliminar a todo aquello que no lo eran anglosajones. ¿De quién era Barack Obama, afroamericano? Donald Trump, alemán, su familia. George Bush, su familia era toda de Inglaterra. Entonces no no nos quedemos con brazos cruzados, latinoamericanos. Si usted agarra entonces todas las latinoaméricas, somos todos emigrantes. Somos una tierra de emigrantes. Somos todos de la tierra y la tierra no es de nadie. Nadie se lleva la tierra al cielo. Dejamos todos vivir en paz y armonía con la naturaleza, en paz y armonía con todo el mundo. expresaba Fidel Castro con una locución en Brasil que hay una especie que se está desapareciendo, que hay una especie que la están mutilando, que hay una especie que llegará el tiempo que va a desaparecer de completo que es el hombre por la contaminación de las aguas, de los ríos, por la contaminación de los mares, por la guerra bacteriológica, por las enfermedades que van a dar por el mismo hombre y que ese hombre va a ser un día desaparecido de la faz de la tierra. ¿Por qué? Por el consumismo que tenemos. Ese consumismo está matando a todo. Decía Fidel Castro, nosotros vamos a decir mañana vamos a traer ese fragmento de Fidel Castro cuando tuvo en Brasil en una ocasión de las Naciones Unidas cuando estaba Colo de Melo donde expresaba Fidel Castro sobre el exterminio de esa especie llamada ser humano. Vamos arriba en breve y regresamos en Otio Análisis.